Bueno, ahora sí, oficialmente vamos a comenzar. Bienvenidas. Y la primera clase que vamos a tener hoy es justo una introducción a de qué se trata la filosofía, sobre todo considerando que alrededor de esta disciplina hay un montón de prejuicios y explicaciones a medias verdades. Entonces, para recalcar esto, en la introducción les puedo comentar que la filosofía es una de las asignaturas o disciplinas más importantes que existen, ya que algo muy básico es que de ella se desprende la estructura de un razonamiento lógico que va a permitir explicar de manera objetiva y fundamental la realidad, lo cual les implica que va a ser la base de toda ciencia. Y aquí era lo que les comentaba atrás, detrás de cámaras, ¿no? Tanto experimentales como sociales. Y el resto de las disciplinas humanidades brevan de la filosofía. Es como, por ejemplo, las matemáticas para con las ingenierías, la física, la química, incluso las biologías. No podemos tener un conocimiento firme de esas asignaturas si no tenemos nociones de matemáticas, ¿sale? Pero bueno, otra cuestión que a mí me resulta bello de esta disciplina es que la filosofía nos lleva a enfrentarnos a una serie de preguntas que van a orientar nuestra forma de vivir. Algo que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta sesión es que la filosofía tiene un potencial práctico increíble. Es muy, muy grande. No es nada más el rollo o la especulación que incluso a veces se llega a distorsionar o a tener muy presente, sobre todo en medios que no conocen realmente lo que es la filosofía. ¿Sale? Y la filosofía también implica configurar nuestra percepción del mundo. Evidentemente esto de manera muy diferente a otro tipo de explicaciones como, por ejemplo, la religión, como, por ejemplo, las creencias populares, incluso la misma ciencia. Y bueno, ya de manera más reciente, pues, estos rollitos, ¿no? Que te avientan cursos de desarrollo humano, superación personal, coaching, esoterismo, y bueno, vaya, hay toda una industria alrededor de esos discursos que incluso intentan usurpar el papel que le corresponde a la filosofía y se disfrazan de ella. Pero bueno, es muy diferente y vamos a ir viendo más o menos de qué se trata. Y en tenor a ello, pues, la filosofía nos lleva hacia temas bastante intensos que son vitales. Por ejemplo, la libertad, la verdad, que bueno, ahorita en estos tiempos en donde todo mundo quiere asumirse que tiene la verdad, pues bueno, es importante, ¿no? analizar, comprender desde dónde y bajo qué perspectiva se está entendiendo lo que se nos vende como verdad. El tiempo, que esa es otra cosa que también es bastante relevante, el sentido de las cosas, las acciones, la dignidad, en fin. Y todo un montón de cosas. No de a gratis, por ejemplo, ya hablando un poco en específico de carreras como pedagogía, la filosofía las va a ir acompañando a lo largo de toda su formación académica y de su quehacer pedagógico. O sea, acá de este lado es preguntarse, pues bueno, qué enseño, para qué enseño, qué entiendo por educación, qué fines tienen la educación, qué impacto tienen la educación, tanto a nivel social como a nivel individual. Realmente es un tesoro como lo llegan a vender o incluso va a ser un mecanismo de dominación, considerando que la educación no escapa de estos mecanismos de disputa que vienen desde lo político y lo económico, ¿no? Entonces ahí la filosofía entra y nos guía a entender mejor esas problemáticas, ¿no? Insisto, no solamente mientras uno está estudiando la carrera, sino ya en el quehacer profesional. Lo mismo sucede si nos vamos, por ejemplo, con el arte, ¿no? ¿Qué entiendo por el arte? Porque hay una disputa, ¿no? Entre, por ejemplo, los chicos de comunicación arte visual que tienden más a ser artistas, a diseño gráfico, ¿no? Que es más bien sobrepedido, que aunque hay una cuestión de belleza, de armonía en el producto, en algunos casos no llegan a reconocerlo como arte, ¿no? O sea, ¿cuál es el fin de crear arte? Un poco ahí para meterme a las discusiones que te vas a enfrentar, Ale, cuando estudies la carrera, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de la parte de ciencias sociales donde la filosofía va a estar ahí. Así es que, bueno, la clase que hoy vamos a tener va a tener por objetivos, pues, empezar por lo mismo, ¿no? La claridad de definir lo que es la filosofía. Llevar también a la comprensión de las características de la disciplina, su función y la importancia que tiene en la actualidad. Sobre todo en este caos que llega a representar nuestro presente. Asimismo, pues, vamos a ver que a partir del área de interés de la filosofía, esta asignatura va a tener un montón de ramas. Bueno, no tantas, pero sí lo bastante como para ir viendo qué va, ¿no? Y aquí tenemos un plus porque básicamente el examen de filosofía dentro del logman, un buen porcentaje de sus reactivos es definición y características de la rama de la filosofía. Y eso, bueno, facilita mucho las cosas. En ese sentido, me parece que es un poco más exigente en la parte de filosofía del examen de la UAN. Ahí sí es un poco más preciso, exige otro tipo de conocimientos. Aunque, bueno, desde con lo que les ofrezco pueden defenderse ahí. Y, por último, pues, vamos a reconocer las semejanzas y las diferencias entre filosofía, ciencia, religión y lo que conocemos como creencias o sabiduría popular. Así que todo eso va a comprender la sesión de hoy. ¿Hay alguna duda, comentario, inquietud? No, profe. ¿Las demás, chicas? No, ninguna. Bueno, pues, esperamos que la introducción no les haya generado cierto miedo o timidez. Porque ha pasado varias veces que, entonces, vamos a ver, es muy difícil. No, tranquilo, sobre la mancha vamos a ver que está muy lindo esto. Entonces, vamos a empezar por lo primero, que es la necesidad que tenemos como especie de explicar nuestro entorno. Y aquí me parece que podemos apelar incluso a lo que hemos vivido en otras etapas de nuestra existencia. De manera natural siempre hemos tenido una especie de curiosidad por entender cómo son las cosas. Aunque ustedes no lo crean, ¿no? Y esto involucra contestar preguntas. La manera en cómo el ser humano ha hecho eso va en función, que voy a apelar a mi lado historiador, al entorno histórico que estaban viviendo, ¿no? Pero siempre, siempre se desacuestiona. Ustedes no lo crean, aunque ya damos por hecho que lo que vemos en redes sociales es verdad, o lo que nos comentan las noticias, o lo que nos dicen en la escuela. No, siempre hay este interés por saber qué onda, ¿no? Por cuestionarse en qué situación estamos. Así que el ser humano a partir de ello ha orquestado distintas maneras de responder a esas inquietudes. Y aquí voy a destacar la primera, que es la religión. Ay, perdón. Al principio de los tiempos, cuando el ser humano se desarrolla en sociedades cada vez más complejas y su cultura se hace igualmente, digamos, multiforme, la religión va a ser la primera manera de explicar la realidad, el mito. Como características de este conjunto de ideas, y a lo mejor ustedes ya lo sabrán, el pensamiento mítico o religioso se va a sustentar en la fe, en el acto de creer. A partir de ahí se genera una serie de explicaciones que dan cuenta de lo que sucede en nuestro entorno. Cabe señalar que esa explicación también va a evolucionar. De cuestiones en donde la naturaleza tiene un valor y un sentido de la vida por sí mismo, por ejemplo, como así lo entienden distintas culturas originarias de México y sobre todo del norte de América. El río, el sol, no son propiamente divinidades, sino que esos objetos tienen vidas por sí mismos e influyen en la realidad. Para que quede un poquito más claro, no sé si alguna vez han visto Pocahontas de Disney. ¿Se ubica en esa película? Pocahontas. Ah, sí. ¿Todas vieron Pocahontas? Sí, yo sí. Bien, ¿se acuerdan la escena en donde John Smith y Pocahontas van a un árbol y ese árbol resulta ser la abuela de Pocahontas? Y a partir de ahí se avienta una canción medioecológica a Pocahontas diciendo que todo lo del entorno tiene vida y hay que respetarlo. Incluso en una parte John Smith saca su arcabús para dispararle a un oso y ella le dice que no, que eso también tiene vida y se tiene que respetar. ¿Sí se acuerdan de esa escena? Sí, poco. Bueno, pues ese es un ejemplo de esas creencias, ¿no? La piedra, el sol. En otros contextos, ese pensamiento va a evolucionar hasta la formación de dioses. Ahora, ¿cuál es la valía del pensamiento mítico religioso y por qué en la actualidad se mantiene a través de las religiones? Bueno, esto parte de que el ser humano tiene la conciencia de que está en un entorno contingente, es decir, que cambia constantemente, que no tiene certeza de muchas cosas. Y además a eso agréguenle que nos asumimos como seres finitos. O sea, ya en nuestro microchip está la premisa de que nosotros en algún momento vamos a perecer, vamos a trascender de este plan. Entonces, eso nos genera una angustia. Eso nos genera mucho miedo y reserva. Así que el pensamiento de mítico religioso, el depositar la fe en cuestiones como, por ejemplo, tienes un alma y después de esa alma, y si mueres, esa alma se va a ir a otro espacio. Y si te portas bien, pues bueno, vas a tener derecho a apartar tu lugar en ese lado. Llámenle paraíso, edén. Si ustedes quieran, o bueno, si mantienes un cierto equilibrio, como lo hacen los budistas, ¿no? Y trasciendes la parte del deseo, vas a conectarte con el todo, ¿no? O sea, son explicaciones que tienen como objetivos darnos esa respuesta, calmarnos, tener esa seguridad de que más allá de esta vida hay algo de que podemos incluso entendernos con la naturaleza y a partir del rito, que eso es algo muy importante, el pensamiento mítico religioso, poder calmar esta turbulencia que hay en nuestro entorno. Entonces, aquí uno de los puntos muy importantes es la fe. No buscas una causalidad de los hechos, simplemente crees que esos hechos son por obra de un orden sobrenatural o de figuras sobrenaturales y que esas figuras sobrenaturales dan un sentido al cosmos y a partir de tu conducta te llevan, después de la muerte, a una especie de recompensa. Aunque para algunos, incluyéndome, ese tipo de argumentos ya no satisfacen espiritualmente, en lo personal, por eso yo no creo en ningún dios, más no quiere decir que yo sea ateo. Pero yo no creo en ninguna divinidad. Yo no pienso que sea eso. Pero a mucha gente eso les funciona. Les genera un cierto bienestar. Y creen. Entonces, lo que va a articular el pensamiento mágico religioso va a ser el dogma. Es decir, una serie de ideas que le dan sentido a la realidad, que son el fundamento de la religión o del mito en turno y que no se pueden cuestionar. Podemos tener dogmas religiosos, por ejemplo, la resurrección de Jesucristo o la reencarnación según los hinduistas o el papel fundamental de Mahoma dentro del Islam. Pero también hay dogmas seculares, es decir, dogmas no religiosos. Por ejemplo, en la actualidad, uno de los dogmas que están muy presentes y que, bueno, se ha hecho incluso una hinduza alrededor de él es la cuestión del progreso. La cuestión de que uno por sí mismo puede salir adelante, que puede aspirar a algo más, sobre todo pensando materialmente, ¿no? No solamente es escalar socialmente, satisfacer nuestras necesidades básicas, sino también lograr cierto estatus, reconocimiento. Y pienso que es un dogma esta parte del progreso porque sencillamente no la cuestiones. Crees que es posible y la educación incluso forma un elemento que justifica ese dogma. Ese dogma es lo que motiva a mucha gente a presentar, por ejemplo, el examen de admisión a la universidad. No está la lógica de prepararse para entender mejor el mundo, para satisfacer sus inquietudes intelectuales, sino es estudiar una licenciatura que te dé un margen laboral que te lleve a una estabilidad, a un progreso. Sobre esa línea se está yendo esa parte del progreso. Tampoco no están pensando, y bueno, es algo muy triste, el acceder a un nivel universitario para estudiar algo que te realice, que no solamente te dé cierta estabilidad económica, que sí es muy importante, pero no lo es todo, sino que te lleve incluso a una práctica laboral que te haga sentir bien, que conecte con esas otras necesidades. Como que además la idea de progreso que hoy mucho tiene que ver con la desigualdad económica y social que hay aquí se promueve, se reduce a la parte de lo pragmático, la parte de lo funcional de lograr pues un mayor poder adquisitivo porque no nada más es cubrir las necesidades materiales, sino buscar estatus, reconocimiento, ahí tenemos el por qué las redes sociales son tan exitosas y la parte del dinero, de tener un mayor poder de consumo porque ni siquiera hay una acumulación, poder de consumo, ¿no? Entonces, bueno, se da una serie de estrategias que hace que uno piense que es lo correcto y no lo cuestionamos, sencillamente lo creemos, ¿no? Otro mito o dogma que ahorita está muy presente también y que incluso te ven feo si lo llegas a cuestionar es la idea de que el individuo puede hacerse a sí mismo, que no importa tu entorno, tú echándole ganas, sin importar las desventajas de las que vienes, puedes lograr. O sea, que es muy distinto, por ejemplo, al derecho de la realización. El contraste es que en la segunda parte se considera las ventajas y desventajas que vienen de tu origen social y que parten del sistema en el que estamos. Bueno, eso ayuda a entender por qué también tristemente no todos, por ejemplo, tienen las mismas condiciones para enfrentarse al examen de la universidad. una desventaja estructural o sistémica muy grande, pues es donde estudiaste el bachillato, la calidad de ese modelo y también las prioridades o necesidades que tienes que atender, considerando además que una gran parte de la población a la par de formarse académicamente porque no se tiene los accesos para una educación de calidad, pues hay que pensar en obtener el salario para comer tres veces al día, ¿no? Incluso Chavo de 16, 17 años tristemente ha tenido casos así y entonces la factibilidad de tener una buena preparación para el examen va a disminuir y eso no es culpa del individuo, pero ¿qué pasa si hay un fracaso? ¿Qué pasa si no hay una admisión? Es que tú tuviste la culpa, ¿no? Y uno se la llega a comprar. Entonces, no es solamente lo que de manera personal uno pueda hacer, sino que importa mucho también el entorno y todo este respaldo social que llegamos a tener esas redes de apoyo, ¿no? Si tienes por ahí siendo, por ejemplo, ama de casa, bueno, cabeza de familia y aunque eres madre responsable de hijos, tienes una pareja o familiares que te dan un margen de tiempo para que tú puedas ponerte a estudiar, entonces ahí pues tu esfuerzo se multiplica, no nada más eres tú, es que hay alguien alrededor que te está echando la mano, ¿no? Por ejemplo, si tus hijos ya son grandes, ya están en la preparatoria, en la universidad, pues bueno, tienen la facilidad de apoyarte en la escuela o incluso de decir, ¿sabes qué? no te enfocas en la chamba, quédate a estudiar, yo veo cómo le hago con los gastos, ¿no? Que eso es lo que se suele hacer cuando uno es niño y hijo, enfócate al estudio, yo encaro la responsabilidad de buscar el sustento del hogar, ¿no? Y eso, por supuesto, que hace que tengas mayores oportunidades primero de aprender y después de prepararte que una persona que trabaja y además no tiene todo ese tiempo implica también aquí el desgaste que se da, incluso puedo tener aquí casos, ¿no? Gente que trabaja y que además debe de gastarle tiempo a su ocio al descanso para ponerse a estudiar, no son las mismas condiciones, ¿no? Pero bueno, está el mito del individuo y así me puedo me puedo aventar un chorro de ideas que se toman por verdades absolutas y universales pero que bueno, no lo son, sin embargo, tienen la presencia porque se creen en ellas, ¿no? Por eso son dogmas y bueno, en la antigüedad pues es artículo, bueno, no en la antigüedad, tanto en la antigüedad como en el presente eso es lo que articula la religión y si ustedes se dan cuenta son premisas que buscan explicar la realidad, buscan darnos respuestas. Hasta aquí hay una duda con eso, chicas. Hasta ahora no, profe, gracias. Vale, perdón si aquí salen con una crisis existencial, ¿eh? Es parte de la filosofía. Ahora, hay otro camino que también responde a esa cuestión que es lo que se conoce como sabiduría y creencias populares, las cuales es una combinación entre hechos válidos a partir de la experiencia, pero también que tienen su grado de fe. son acciones que nos implican, que nos llevan a explicar la realidad y que cobran sentido y se les toma como verdad a partir de que a través de la práctica y la experiencia resuelven el problema. Algunas creencias populares son muy interesantes y funcionan y son parte de este conocimiento no científico que nos saca de muchos apuros. Pensamos, por ejemplo, en los remedios caseros para curar ciertas enfermedades, ¿no? O sea, les cuento, por ejemplo, que mi abuelita era de esas señoras que nos curaban, no recuerdo bien si era de empacho o algo así, cuando éramos bebés. Sí, como aparece en la imagen, ahí, este, jalándonos la piel de la espalda como si fuéramos ratitas, no, pero me acuerdo que además hacía otra cosa muy presente, la aplicó conmigo y con el resto de sus nietos. Era que cuando teníamos, ay, no recuerdo bien qué mal que andábamos todos llorones, ella lo que hacía era quitarnos la ropa, dejarnos nada más con el pañal, pasarnos un huevo mientras rezaba un ave María y ese huevo romperlo en un vaso de agua y ese vaso de, el agua de ese vaso se volvía todo negro, todo negro, todo negro y nosotros mágicamente nos calmábamos, nos curábamos, ya no nos sentíamos por eso, ya viene efectivo y como este caso, les puedo platicar otro, ¿no? Hay comunidades campesinas, a lo mejor por aquí les ha tocado verlo, que antes del inicio de las chovias, la comunidad se hace una misa en el que se bendice el campo, lo que se vaya a sembrar y además se organizan como por edades y se dan en la torre, aún entre compadres, entre amigos, se agarran aguamazos y se dan bien sabroso con todo, la lógica es que a través de la sangre se garantiza la fertilidad del suelo y año con año hacen ese ritual y los antropólogos se la pasan de maravilla porque son los que explican ese tipo de cosas y aquí la cuestión es que quien hace la práctica de esas creencias populares no se plantea un método, no se plantea que esto parte de un conocimiento objetivo, que venga de la razón, identificar un principio de causalidad que cuando le pregunté a mi abuelta, oye, ¿y por qué haces eso? ¿de dónde viene? o sea, dame una explicación lógica, ¿no? Con mis primos mucho, mucho más jóvenes que yo, ¿no? De los últimos que les tocó eso y a mi hijo no lo sé, simplemente es un buen calmante que sirve para comprar esta arena y esa es una característica de las creencias populares, funcionan en tanto, perdón, se aplican en tanto que funcionen, dejan de funcionar, bye, ¿no? Y les digo, eso también sucede con los remedios contra la tos, la gripa y bueno, tristemente también aquí podemos incluir ciertos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, que las chicas no puedan jugar fútbol americano o pierden su virginidad si por ejemplo se sientan con las piernas abiertas, ¿no? O que los chicos no tienen habilidades para cuestiones como la postura o el diseño de modas. Hay creencias populares que sí están enclavadas en lo que son prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el gasismo se nutre de eso, la discriminación, ¿no? Y bueno, no siempre también las creencias populares son ciertas y más ahora, ¿no? Que es muy fácil ahondar. Pensemos, por ejemplo, en lo que ahorita está sucediendo con los sismos, que bueno, el hecho de que aquí haya gente de Oaxaca y el Valle de México pues hace que tengamos ese problema en común. No sé si ustedes han checado, ¿no? De que septiembre casi casi, ¿no? Es el mes de los temblores, ya lo quieren formalizar. Y la gente pues está susceptible a creer en un montón de cosas. Y ahí se desprenden otras tantas que bueno, realmente no son ciertas. ¿Vale? O bueno, dudas con esta parte de las sabidurías populares. No, profe. No, vayan identificando ahí esto. Vientos. Entonces, va a llegar un momento en el que estas formas de explicar el mundo resultan insuficientes. La curiosidad se mantiene. Entonces, cada sociedad a partir de sus características particulares de su cultura va a desarrollar un pensamiento equivalente al filosófico. Y la distinción entre este, entre estas explicaciones y el filosófico va a ser que el filosófico plantea plantea explicar desde la razón. Plantea va a tener una serie de aseveraciones más objetivas que no esté cargado de esta cuestión mágica. Que bueno, en un primer momento la filosofía va a plantear todavía eso. Vamos a ver, por ejemplo, que los primeros filósofos todavía traen esta onda de que no, es que el origen de las cosas está en el agua, en el destino, el ape, y los números, o sea, tienen un rollito ahí medio mágico, no son tan racionales, digamos que la cuestión se se formaliza un poco más con Sócrates, Platón y Aristóteles, que bueno, tampoco no le no le bajan a ese punto. Hay otras sociedades que tienen un pensamiento equivalente al filosófico, no les concedo esta parte de filosofía, porque la filosofía es un producto netamente griego y romano, y con eso no quiere decir que sean mejores o peores que lo ofrecían los indios, que lo que ofrecían los chinos, africanos, o los pueblos originarios de aquí a América, digamos que están al mismo nivel, pero su manera de entender el mundo pues va a cambiar, ¿no? Así es que es un error ahí decir que hubo filosofía en otros lados. Sería un pensamiento equivalente, ¿no? Y es igualmente rico y valioso que el que ofreció a los griegos. Otra cuestión aquí también muy importante es que son concepciones de verdades que parten del individuo, que no se asumen como cuestiones universales ni absolutas. Y un elemento que va a dar pie a este pensamiento es que es susceptible a ser cuestionado, es más, se invita a que sea criticado, ¿no? No, 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 no te está vendiendo la última receta en el que con eso ya resolves la vida. Y lo vamos a ver un poquito más a detalle con la parte de la filosofía. Entonces, ese desarrollo, ese desarrollo del pensamiento filosófico que va a haber que va a haber en Grecia va a dar pie a la ciencia, que no es otra cosa que una manera de explicar la realidad. ¿Qué distinguiría a la filosofía de la ciencia? Aquí voy a apelar un poquito más porque es un tema que más o menos ustedes tienen más a la mano y están más familiarizadas con ellos. ¿Qué caracterizaría a la ciencia? Sí, al final tiene un grado de fe y de creer. Por más escéptico y racional que sea, la ciencia toda tiene un poco de esa conjetura. Menos que otras formas de explicar el mundo, pero ahí sigue. Piensan, por ejemplo, en lo que arroja la física cuántica, de cómo está estructurada la materia. O sea, nadie a nadie ha visto un átomo, no tenemos microscopios que lleguen a tanto. Pero creemos y pensamos que así son, ¿no? Evidentemente la diferencia entre esa creencia con lo que plantea por ejemplo la religión es que está aprobado. Hay evidencias objetivas, materiales que se plantea así. Por ejemplo, lo que se ve en evolución. muchas de las hornos de los animales que nos precedieron es una conjetura a partir de las evidencias que se han encontrado y que va cambiando a medida que las investigaciones avanzan. Pensemos, por ejemplo, en los Velociraptores. Si ustedes ven los libros de los dinosaurios del siglo XX, los Velociraptores se ven como, no sé, reptiles crean miedo y bueno, eso se reafirma un poco con Dior's Spark. Pero si vemos los últimos astucios, los raptores son seres que tienen muy, muy presente ya características de las aves. No dejen de ser terroríficos, pero sí son muy distintos. Y me estoy yendo con las ciencias más más duras, la física y la biología, la química. Pero bueno, ¿cuál sería entonces lo que definiría la ciencia? Vamos, por lo menos han visto documentales de National Geographic en el canal 11 y en su secundaria y bachillerato llevaron estas materias. ¿Qué es lo que definiría, qué es lo que sería la ciencia? ¿Qué es lo que la particularizaría? Exacto, muy bien, Ale. La ciencia parte de una metodología, el famoso método científico. La filosofía también, pero es distinta. La ciencia sí es más esquemática. Bien, bien, muy bien, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Excelente, excelente. hay algo muy, muy básico. Y una de ellas es que la ciencia, no importando si es natural o social, parte de un objeto sujeto de estudio definido, cosa que le distingue, por ejemplo, la filosofía. Por eso la filosofía va a ser, como lo vamos a ver ahorita, pues esta suegra que se mete en todo, como la historia. Pero acá no, la ciencia, la ciencia es, cada una de ellas tiene un sujeto de estudio muy definido. La otra cuestión es que la ciencia llega hacia verdades objetivas que, digamos, se plantean como más firmes, más permanentes que lo que llega a comentar la filosofía. Incluso llega a buscar una variable constante que se vuelva ley, la gravedad, la evolución. tiene la finalidad de resolver un problema, toda ciencia no escapa de esa cuestión. También tiene esta parte de crítica, ahí me parece que hemos entendido más la ciencia, de hecho, lo que ha permitido avanzar la ciencia es esta parte crítica, ¿a poco sí es cierto? ¿a poco no es cierto? Por ejemplo, lo que sucedía, ¿no? La manera de cómo explicar el sistema solar. Algunos decían que no, que era la Tierra, el centro del universo y dentro mucho tiempo fue así. Después, pues, se compró, llegó un compa llamado Copérnico y dijo, no, a ver, espera, cuestionó esa idea y con un trabajo científico aplicando el método llegó a decir que no, que más bien es la Tierra junto con otros planetas, los que giran alrededor del Sol. ¿Sale? Y eso va de la mano con otra cuestión que ni a los científicos les gusta, pero que es muy importante y es el carácter histórico. La ciencia es producto del entorno histórico que lo impulsa. o sea, que por ejemplo a Ptolomeo que fue uno de los partidarios de la teoría geocéntrica y que vive hace como dos mil y pico años, no le pueden pedir que piense de otra forma a lo que pensaba Copérnico. Hay muchos siglos de diferencia y esto implicó un avance, implicaron nuevas maneras de entender el mundo que al final repercutieron en generar un modelo más adecuado. Para empezar, pues no, no había telescopios en la época de Ptolomeo y así no podía ir con un montón de casos. ¿Sale? Entonces sí es muy importante la historia, la parte histórica. ¿Sale? Ok, entonces estas son los cuatro elementos que van a a crearse el ser humano para explicar la realidad. La ciencia nace con ese fin. Y la ciencia es un producto de Occidente y específicamente de la modernidad, es decir, a partir del siglo XV. Sin embargo, los antecedentes y parte de los métodos que va a ir aplicando la ciencia pues lo generan los griegos y los filósofos. Pitágoras, Tales, Matemáticas, Demócrito con la parte física y química y así no puede ir con un montón de ejemplos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Muchas gracias, Paloma, Ophelia, gracias Paloma, te ganaste. No, pero entonces vamos a lo que sigue. Ya nos vamos a centrar a la filosofía que va a definirse como un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos que tienen por fin dar una explicación objetiva y relativa de la realidad y el ser humano. Abarca muchas cosas. Como les decía, la filosofía va a nacer en Grecia aunque tengamos pensamientos filosóficos equivalentes en otras culturas, incluso un poquito más antiguas, ¿no? Pensemos en la India o China. Así que lo fundamental de la filosofía y por eso es la mamá de los pollitos es que genera teorías y conceptos que van a servir para entender los diferentes fenómenos que conforman la realidad y esto va tanto de las experimentales como de las sociales y por supuesto las humanidades. Todas las técnicas que van a aprender en la carrera, las metodologías vienen de la aplicación de una categoría o de un concepto teórico que nació y se nutre de la filosofía. Es que es algo que no podemos diferenciar, no podemos omitir. Una ciencia sin este contenido pues bueno, nos lleva a cuestiones bastante oscuras. Lo mismo sucede con el arte. O sea, aunque el arte y lo vamos a ver cuando estamos en estética va a partir de la expresión de lo sensible que tiene el ser humano no deja de ser un acto consciente y racional en donde la filosofía juega un papel muy importante. ¿Qué sentido le doy a esa obra? ¿Cuál es el motivo que lo provoca? ¿Por qué me genera esos sentimientos? O mejor, y desde el artista, ¿por qué proyecto esto? ¿No? Entonces es una cuestión muy muy nodal que no debe dejarse lado y que vamos a ver ahorita porque ha estado en una cuestión marginal. Porque me dan ganas pero tienen mucho que hacer de darles la, dejarles leer la introducción de un libro muy bonito que se llama La utilidad de lo inútil. Veamos, vamos, vamos, pero no quiero hacerles recomendaciones que las distraigan de su preparación y más en este mes. Pero es un texto que vale mucho la pena. Bueno, dudas respecto a lo que es la filosofía y el impacto que ya comienza a tener esta disciplina. ¿Se vale estar de acuerdo? ¿Se no vale estar de acuerdo? ¿Se vale estar en este momento? ¿Se vale estar en este momento? ¿Se vale estar a lo que sí. Lo horrible de la filosofía es el diálogo, entonces vamos a apelar a eso. Ahora, ¿cuáles son las características del pensamiento y del conocimiento filosófico? Bueno, el primero de ellos es la pregunta. ¿Qué parte de estar sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor y a lo que nos pasa? Esa pregunta nos lleva a la duda. La duda es el inicio, la matriz de todo conocimiento. Y ahí que tenemos que estar abiertos, tener esta capacidad de asombro. Si no estamos asombrados, abiertos a lo que sale a nuestro alrededor, pues no podemos construir un pensamiento filosófico. Damos por hecho las cosas. Que eso es de preocuparse porque tristemente en la actualidad cada vez nos asombramos menos. Damos por hecho muchas cosas. Y bueno, eso llega incluso a incidir en tomar malas decisiones. Y por último, algo que sí hay que checar es la visión totalizadora. ¿A qué voy? A que por ejemplo, el entender el arte va a ir de la mano con una idea o un concepto del ser. Y que eso también va relacionado con lo que es el razonamiento, es decir, la lógica, la idea del conocimiento y la ética, ¿no? ¿Para qué hacer esto? El sentido de las acciones. De ahí que los filósofos que han estado a lo largo de la historia, pues no se especializan en un ámbito, sino que escriben de chilemole y pozole. Y más complicado aún, vinculan las cosas. Pensemos, por ejemplo, en Platón. Platón que era idealista y que decía que la realidad no era más que una burda copia de un mundo que se conoce como el mundo de las ideas. Y que son las ideas las que le dan sentido a esas representaciones que conforman la realidad. Y que yo, para poder conocer el mundo, tengo que razonar, tengo que conocer. Entonces, esto implica el ejercicio de la filosofía. Ahí, a ese punto, pues ya entramos a la parte de lo que es el ser. Pero después Platón, en esta misma lógica, comienza a plantear que el conocimiento también nos lleva a saber lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y máquinas, ahí está entrando la ética. Y si yo tengo este criterio, entonces puedo discernir lo que es bello. Porque para Platón, lo bello es bueno, lo que me lleva a la virtud. La idea de la proporción, de la armonía. Como buen griego, le gusta el balance. Se siente raro con los cambios, con el caos. Y entonces ahí entra la parte de la estética. El arte tiene que contener estos elementos virtuosos. Que sea proporcionado, armónico. Que sí exprese nuestro sentir, pero que no deja de ser una acción racional. Que tiene una técnica. Vale, y bueno, de ahí me puedo ir yendo hacia otras cuestiones. Notamos cómo entonces en el pensamiento de Platón se involucran varias disciplinas, varios conceptos que están conectados. ¿Se ven? A eso se refiere con la visión totalizadora. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Qué piensan de esto, chicas? ¿Qué piensan de esto, chicas? ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué piensan de esto, chicas? Caño, las demás como ven, ¿qué piensan de esto? Pues está bastante interesante, ¿no? Entonces, vamos con lo que sigue, que es la importancia de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía, chicas? ¿Para qué se les ocurre? ¿Para qué sirve la filosofía? Aquí sí ya voy a darles más espacio, a ver si se animan a comentar para qué sirve la filosofía. Gracias. Por aquí ya hay algunas respuestas. Eso es lo más importante. ¿Y de qué sirve tener un criterio propio? ¿Cómo, Ale? ¿Cómo esto puede llevarte a una relación con tu entorno? A ver, platiquemos. A ver, platiquemos. Y como diría un amigo que es ingeniero, ¿y eso para qué? ¿Para qué es esfuerzo? 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 Bueno, ahí Ah, eso es importante Fíjense Ahí les va Voy a conectarme con lo que nos Platicaba Paloma por el chat Y voy a darles Un mapeo El tener un criterio propio Implica también Tener La factibilidad De que uno pueda Explicar Su entorno Lleva también a un conocimiento de sí mismo La filosofía lleva un conocimiento de sí mismo Y aunque Te mete a una turbulencia De dudas y preguntas Al mismo tiempo también te lleva A ciertas certezas Por ejemplo Culturalmente En la actualidad La muerte La entendemos de una forma Muy catastrófica Con mucho miedo Y eso A lo mejor aquí Ya habrán vivido La triste experiencia De perder un ser querido Lleva a un dolor enorme A un sufrimiento Que nos impide Estar plegos Hay corrientes Filosóficas Que abordan La muerte Como el final De un camino Y que por consiguiente Al ser el final De algo Implica Que todos los dolores Que corresponden A nuestra existencia Deberían de acabarse Que no deberíamos De tener Tenerle miedo A la muerte Y que más bien La muerte Debe ser un recordatorio Para aprovechar Lo que estamos viviendo Entonces Enfrascarnos A ese tema Desde la filosofía Lleva a una valoración Más de lo que estamos pasando En nuestro tiempo En las acciones De los momentos Que convertimos Con otras personas De igual manera Me gustó mucho La aportación de Paloma Porque tener Un criterio propio Implica también Una mayor valoración De nosotros mismos Un mayor amor propio Y si yo tengo Más amor Hacia mí mismo Es Soy menos susceptible A perder mi dignidad Lo que me da Este papel De respeto Y esto va Por ejemplo Desde En la media De lo posible No aceptar Un trabajo Que no Nos permite Satisfacer Nuestras necesidades Y que además Lleva un mal Trato Hasta por ejemplo Relaciones tóxicas El tener Un criterio propio Nos lleva a decidir Mejor Qué vamos a hacer Con nuestras vidas Ya en el plano político Pues por ejemplo Participar más En tanto que yo Formo parte De una colectividad Para eso sirve Para eso sirve El conocimiento La famosa verdad Que te ofrece La filosofía Además de que bueno La verdad Pues no la vas a encontrar Nunca Porque no hay verdades Eternas Ni universales Pero el camino Pero el camino Lleva a conocerte Mejor A vivir mejor De hecho Platón decía Que la infelicidad Es producto De la ignorancia Que es preferible Enfrentarse A broncas Derivadas Del conocer Porque la ignorancia Te deja Una especie de confort Pero es un confort Que te limita Como ser humano Que te lleva A ser estúpido En sus propias palabras Que te lleva A sentir Dolores De más En cambio Él decía Si te encaminas Al quehacer filosófico Vas a Tener Suficientes elementos Que Te llevan A escapar De la ignorancia Y por lo tanto A estar en una situación Es un tanto Más conveniente Aunque jamás Encuentres esa verdad Sale Por otra parte La filosofía Lleva A destacar Una serie De necesidades Y cuestiones Importantes Que van Más allá De lo que Comúnmente Nos venden No todo Quehacer O beneficio Tiene un impacto Económico No toda Relación Social Se basa En cuestiones Mercantiles O utilitarias Hay bienes Que van Más allá De eso Hay gestos Que dan Por ejemplo Otra riqueza El apoyar A otra Persona Implica Una cuestión Que no siempre El dinero Te da Bueno El dinero Si te sirve Para apoyar A otros Pero no En ese sentido Es otro Tipo De realización Si tú Estás Interesado Sentimentalmente En una persona No vas A reducir El vínculo A una cuestión Meramente Comercial O sea Yo te doy Mientras tú Me das Si no Más bien Se destacan Otros elementos Va de Una cuestión Natural De querer Pues Tener una serie De atenciones Con el otro De conocer Al otro De no generar Una proyección De lo que yo soy De no quedarme En los ideales Que bueno Es lo que a veces Llega a Generar la parte Tóxica Si nos vamos Por ejemplo Con el arte La filosofía Es muy importante Lo que ahí Nos platicó Paloma Nos lleva A averiguar Pues qué es lo que Realmente me gusta Y por qué me gusta Y no nada más En un sentido Que proviene De la cuestión De la industria musical No porque A las más les guste Quiere decir Que a mí también No porque Un objeto Sea rendable Sea necesario Algo bueno O que Deriven Que sea arte Por ejemplo A mí la música Comercial Y aquí no es Por ser Muy de Ay No me llenan La de ahorita No me llenan Me quedo Por ejemplo Con lo que Escuchaban mis papás Con los clásicos Que sí Era comercial Sí Eran súper comerciales No de gratis Fueron millonarios Queen Para estar Algunos casos De bandas Que me gustan Mucho Y CBC Los Panchos Puedo tocarlos Pero ahí hay Una construcción Artística No priorizaban El hecho De Ah voy a hacer Una canción De desamor Que con esto Voy a sacar Millones No Sino más bien Hay un ejercicio Muy particular Del artista Que es lo que hace Que a mí Me agrade Porque es Una acción Honesta Sincera Además el arte Y particularmente La música Que es De lo que más me gusta Te tiene que Amor Te tiene que Simbrar Ahí por ejemplo La filosofía Y el arte Se parecen mucho Y yo Aprecio mucho Aquellas expresiones Musicales Que no solamente Me Hacen pasar Un buen rato Que no nada más Me entretengan Sino que también Me pongan a pensar Que me deben En mi realidad Y bueno De ahí que En lo personal Ritmos como La trova El metal La salsa El blues Me gusten mucho El son Para las películas Te llevan La emocionalidad Que no encuentro En otras manifestaciones ¿No? Entonces ahí La filosofía Entra Bastante ¿No? Entra Entra bastante El sentido De los actos ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué es tan importante La justicia? ¿No? Y en fin Sí Tiene mucho que ver La parte de la manipulación Piensen ustedes ¿Para qué les servía La filosofía En sus respectivas carreras? Más allá De lo teórico O técnico Que les pudiera Salí vale Y bueno De checar La importancia Adelante Richard No 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 Nada Oh ya Ya me habías emocionado Dije no Aquí ya Ya se va a meter A la discusión No Todavía no Que de hecho Hay que aprovechar Mis materias Se prestan para eso Pero más filosofía Entonces ahí Ahí les invito Que tengan Ánimos De Interactuar De comentar Que eso es lo que va a ser Más padre Las clases Porque si nos quedamos A La parte unidireccional Que el profe Abre y los demás Apuntan Sí tiende a ser aburrido Entonces Depende ahí de ustedes Qué tan Qué tan impactantes Sean las sesiones De De filosofía Y también Van dentro Bueno yo he oído Sobre los estoicos Ah Desafortunadamente No Contemplo Una Un Un segmento Una parte dedicada A la historia De las doctrinas Filosóficas Eso representaría Ya un curso Aparte Son muchísimos Pero los estoicos Es Es una postura Muy interesante Muy 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 interesante Es de las escuelas Filosóficas Más atractivas Después de Platón Aristóteles Bueno Sócrates Platón Y Aristóteles Y plantea Un ejercicio Y una disciplina Que wow Que eso no quiere decir Que tengan Una tendencia Al sacrificio A la nulificación Del individuo ¿No? Que eso es lo que Por ejemplo Si llega a plantear El cristianismo El cristianismo Si tiene Esta cuestión De sacrificarse Al estoico No Estoy con No voy a preocupar No puedo Cambiar Y todo Dolores Momentáneo Les voy a pasar Un video Sobre los estoicos Que está Está bien Padre Bueno Bueno Más bien Agarrando El rollo De la felicidad Les voy a pasar Un mini documental Que a mí me gustó Mucho En donde A partir de Esa palabrita Van explicando Algunas De Las Posturas Filosóficas Más Interesantes Que hay Está muy Bueno Déjenme Lo busco No Pero sí Sí está Muy Muy padre Este asunto Ah Alguien más Que quiera Ahí Ahondar El asunto Ahondar El asunto Ahondar Está muy Bueno Y ahí Tienen Curio Si tienen La curiosidad De Este Referir Las doctrinas Filosóficas A través De ese Documental Pueden Checarles Hijo Es algo Que me gustaría Ofrecerles Pero No da Tiempo No da Tiempo Bueno ¿Alguna otra Duda Pregunta Comentario No Ninguno Bueno Ahí en sus ratos Libres Chequen Esos documentales Que les acabo De Brindar Están Están bien padres La verdad Yo me quedé Picado Y el último Es más Interesante Todavía Porque Vincula La parte De la filosofía Con la ciencia Y siempre Como eje central La cuestión De la felicidad Está chido Bueno Ahora Vamos Con lo que Es las ramas De la filosofía Como se habrán Dado cuenta La filosofía Es bastante Extensa Por consiguiente Pues vamos a dividirla En ocho áreas Importantes La primera De ellas Va a ser la Metafísica Que se va a encargar De analizar Lo abstracto Lo que no está En el mundo Material Por ejemplo Los conceptos Los números Las letras ¿Quién de ustedes Ha visto De manera material Un cuatro O un dos? ¿Quién de ustedes Como de manera material? Sí ¿Quién ha visto Un dos ahí Caminando? Ah no Esa es la Representación Y si ustedes Han visto un dos Pues no abusen De esas sustancias Sale O una letra Ah mira Ya va la Te hay un bonito vestido No Lo que estamos Viendo Son conceptos Representados Y eso es lo que O sea la Metafísica También ahí En la metafísica Entra la parte De Pues qué hay Más allá De la vida O cuál es El origen De las cosas Bueno Entre otras Tantas No la muerte El día De trascendencia Así es que La metafísica No tiene que ver Mucho Con lo que ahora Están vendiendo Los cursos Medio new age Acerca de Ah sí La verdad Que viene En las siete Nobles No sé qué madres ¿No? Es Menos simpática Si lo quieren ver así Y la metafísica Es la mejor amiga De la ontología Que va a estudiar El ser Entendida esto Como pues Preguntas De dónde venimos Hacia dónde vamos Cuál es el sentido De las cosas Cuál es el origen De las cosas Si el ser Tiene una conciencia Si no tiene una conciencia Porque Una de las Digamos Mandamientos Que hay en nuestro chip Está el trascender Desde tener un hijo Hasta escribir un libro O plantar un arbolito Y desde ahí Nos hemos inventado Un buen De ideas De cómo trascender ¿No? Entonces Esa parte Esa parte Tan interesante Y complicada Corresponde A la ontología Un tip Un tip Que aquí Quiero compartirles Aprovechando Que estamos En esta parte Es Identifiquen Las preguntas Filosóficas Que Tienen Cada una Esas ramas Porque Eso puede Darles Una pista A la hora De resolver El examen Esas preguntas Nos llevan A problemas Filosóficos Que Van A ir acordes A cada una De las ramas Y básicamente Ese es el examen Es más Aquí podría Sintetizar Todo el curso De filosofía Porque si viene Y si no me creen Les dejo de tarea Que chequen En sus guías Oficiales Que ya las tienen O en la Conamat Me caigurda Cómo Está esbozado El 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 rollo De filosofía Y es Ahí bastante Sencilla Entonces Si ustedes Identifican Qué es La ontología Qué problemáticas Abarca Y a qué Preguntas Se enfrenta Ya están Del otro lado Tienen Estructura Para por si Por ahí En el examen Viene un problema Expresado Y les digan De acuerdo Con lo que Te acabo De contar A qué rama De la filosofía Le interesa Esta Ya saben Con qué No Entonces Ahí Tienen la clave Para Librarla En filos En el examen No La lógica Se va a encargar De validar Y de analizar Si un argumento O una idea Es correcta Y verdadera Es de las Ramas De la filosofía Que más dan miedo Y sí Tienen algunas cosas Medio Difíciles Pero en general Es sencilla Lo básico Lo que vamos a ver Es bastante sencilla ¿No? Entonces La lógica Como se me han dado cuenta Va a ir Vinculada Con las otras ramas Y en especial Con la epistemología O el conocimiento ¿No? Que ahorita voy para allá La ética La ética Es la disciplina Filosófica Que se cuestiona Sobre Que cuestiona La moral Y además Se mete En la problemática Del sentido Del por qué Y dependiendo De qué circunstancia Una Una acción Es correcta Es decir Buena Y por qué no Y hasta qué punto Es así Cosa muy distinta A la moral La moral te dice Que es bueno Y que es malo La ética La cuestiona Por ejemplo La moral te dice No robarás Pero si te estás Muriendo de hambre O si tienes Un familiar Enfermo Y requiere esas medicinas Y tú no tienes dinero Y no hay medios Para que sin robar Puedas obtener ese dinero Pero La vida de tu familiar Es más importante O la salud Usted tienes que Tienes que robar Y eso no es Moralmente Más bien Es éticamente Bueno Entonces ahí La ética Se mete como A la discusión ¿No? Recuerden por ejemplo Este escenario De Pepe el Toro En el que Se mete a una farmacia Porque su hijo Se está muy bien Y va a pasar Tramas de esas vidas ¿No? La epistemología Tiene que Tiene que ver Con el conocimiento Tiene que Es una disciplina Interesante también Porque se plantea Cómo conocemos Desde dónde Conocemos Para qué Conocemos Qué consecuencias Tiene el conocimiento Cuáles son los orígenes De conocimiento Si ese conocimiento Es válido O no Por eso les decía Que la epistemología Va a ir En general Ligada a todas Pero particularmente Con la lógica Qué es una opinión Qué es un conocimiento Cuáles son los tipos De conocimiento Los niveles De conocimiento Pedagogos Pedagogas Esta asignatura Hay que darle Una especial atención Aunque bueno Tristemente No está en nuestro Plan de estudios Por lo menos No de forma abierta Lo más cercano Que yo vi Al respecto Con la lógica Fue teorías El aprendizaje Y la psicología Es el desarrollo Pero sí estaría bien Que tuviéramos Un curso básico De epistemología La nociología Es Lo mismo Que la epistemología Nada más que en este cuadro Lo ponen Como algo diferente Pero es lo mismo Y por último Viene la Axiología Ah no Me faltan la estética En vez de nociología Aquí ya está la estética Pero en fin La axiología Es La teoría Es la Rama de la filosofía Que se encarga De clasificar A los valores Porque un valor Es más importante Que otro Cuántos tipos De valores Hay ¿Sale? Y bueno Aquí no aparece Pero se los cuento La estética Es la rama De la filosofía Que va a aventarse Estudiar lo sensible Lo que es lo bello Porque hay obras De arte Elementos De la naturaleza Que pueden llegar A generar miedo ¿No? Está bien Poder la estética Esperemos Que sí la podamos ver Y es de las más Populares Es que ahí Es el asunto Dudas Con las ramas De la filosofía No Ninguna Bueno Vamos a Cerrar La sesión De hoy Con Lo que es La El origen De la filosofía La filosofía Van a ser en Grecia A partir de una serie De condiciones Concretas Como se habrán dado Cuento Bueno Recordarán La explicación De la realidad Estaba Fundamentada En el mito La religión Sin embargo A partir del siglo Siete Las cosas Van a cambiar Va a haber una Crisis Al confort De la Profecía Se buscan Algo nuevo Para empezar Tenemos que irnos A Grecia La razón Del por qué En Grecia Va a Darse Esa cuestión Va a ser A partir De que Una Su religión No es Homogénea No es Centralizada Como Por ejemplo El judaísmo O el cristianismo Que si tiene un orden Está basado En un libro Sogrado Y pues es el mismo Rito Con los griegos No había más Proximidad Y la propia Religión Se prestaba a eso Porque es una Religión muy humana Si ustedes Analizan a Zeus Apolo Y a todos Sus pactos Van a darse cuenta Que son humanos Humanos Con superpoderes Y ese Zeus Era un loquillo Bueno es un loquillo La diferencia Es que son Notales Y son de otra Materia Pero al final Son muy parecidos A nosotros Por eso me gustan Muchos los mitos Griegos Y el No haber Elementos Centralizadores Pues facilita Que se Critiquen Otra cuestión Más es que No tienen Libros sagrados Si llegamos A escuchar De los mitos Fue gracias A los poetas Pero no son Verdades Divinas No son verdades Reveladas Al final Son escritos Por seres humanos Y eso facilita Un poquito más Su cuestionamiento Cosa muy distinta A la Biblia Que dicen Que es la palabra De Dios Y que Moisés Habacuc Y todos Los que están Ahí integrados Pues sencillamente Eran como secretarios De Dios ¿No? Y por eso Tiene un rasgo De sagrado Además de que En En la Grecia Antigua Habían dogmas Cosa que sí Llega a tener En el judaísmo Es una parte De De lo religioso Si nos vamos A otros Ámbitos Para el siglo Siete Está habiendo Un nuevo modelo Político Llamado Democracia Que implica Una mayor Participación Por parte De los ciudadanos Y esto implica Que piensen Que sepan Argumentar Que son elementos Que la filosofía Aporta también Entonces Sí o sí Ahí Se debería De poner Carta En el asunto Sobre todo En ciudades Como Atenas Y De la democracia Pues surge La figura Del ciudadano De esta persona Que no tiene La dependencia A lo que Diga un rey Sino que Piensa por sí Mismo Que propone Que participa Que razona Entonces Necesitamos En ese punto Una disciplina Que genere Esas habilidades Que resulta Paradójico Que aparentemente En la actualidad Estamos En un modelo Parecido De hecho El modelo Político Que hoy tenemos Tiene sus raíces En Grecia Pero No se antoja Que realmente Se promueva La parte Del pensamiento Y toma De decisiones Como que Ahí la Educación Se está quedando Un poco corta Y bueno Eso se refuerza Con el impacto Que tiene La industria Del entretenimiento Y particularmente Las redes sociales Una cuestión Muy importante Es que también Hacia el siglo Siete Las ciudades Griegas Van a tener Una Expansión Demográfica Que las llevó A que emigraran Y fundaran Colonias En otros lados Y entonces Eso los lleva A tener Contacto Con otras Culturas Varias de ellas Mucho más Viejitas Que los Griegos Y Que van A influirlos El caso Más Relevante Va a ser Egipto Egipto Va a aportar Varias cosas A la cultura Griega Sobre todo En cuanto a Conocimiento Se refiere Y los griegos Admiraban A los egipcios No son los únicos También De África Fíjense También De África Hay un libro Que me quiero Chutar Que se llama La Atenea Griega Las raíces Africanas De la cultura Griega En donde Planteé Esa teoría Que también Su contacto Con el norte De África Abonó A que los griegos Pudieran Desarrollarse ¿No? Entonces Conjunto Esos pasos Dio A que En Mileto Se diera Fuera cuna Del primer filósofo Un tal Tales De Mileto Así es que En esta primera etapa De la filosofía Como ya les había Combinado Pues se busca Una explicación Racional Pero Sin dejar de pensar En la naturaleza Y la preocupación Va a ser El arjé El arjé O el origen De las cosas Entonces Pues cada uno No va a ir Dando sus teorías Tales Que fue el primero Planteó que es lo del agua Anaximandro También es de Mileto Va A pelar al arpa Y ron Como esta unidad Que todo lo cohesiona Anaximenes Va a referir Al aire Más adelante Pitágoras Va a decir Que las matemáticas Los números Son el origen De todo Y la música El lenguaje El universo Heráclito Dijo Dijo que no Que más bien La realidad Es bien volubre Y siempre cambia Entonces es el fuego Demócrito Que era un poquito Más alegre Menos Amarguéitor Pues sí Planteaba Que más bien Era el arjé Pequeños Partículas Que componen Toda la materia Y en pedócles Pues no Él dice Los cuatro juntos El fuego El aire La tierra Y el agua Vale Entonces de esta manera Va a ir Desarrollándose La filosofía Un par de aguas En este punto Pues va a ser Sócrates Que no va a buscar En la naturaleza En la fisis El logos Que es el orden Comprensivo La razón Sino que más bien Sócrates Se va a centrar En el individuo Es el individuo El que le da sentido A la realidad No la realidad Al individuo Por eso es tan importante Y de ahí Se desarrolla Lo que se conoce Como la filosofía Antropocéntrica Que va a continuar Con Platón Que le va a poner Muchas vitaminas A las ideas De Sócrates Y que va a tener Otro avance Con Aristóteles Quien fue Discípulo de Platón Pero que en varios Puntos No va a estar De acuerdo Con su maestro Y va a aportar Otras cosas Calum no era Aristóteles ¿Sale? Y de esta manera Pues ya inicia La filosofía ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna Todo bien ¿Todo bien? Muy bien Las demás ¿Qué les pareció La clase De UI El curso De filos Y bueno Aquí están Estos recursos Por si quieren saber No, no hay dudas Preguntas Comentarios Yo Yo estaba viendo Una vez Un ¿Cómo se le puede decir? Como una Tipo Investigación Algo así De De lo que es El ¿Cómo se le llama? La ciencia ficción En la En la Cosmo La cosmovisión Del humano En el mundo Este Vi más o menos Que Eso puede Como que Bueno No sé si Entra dentro Del tema Yo lo relaciono Con el tema ¿No? Pero Como que Afecta un poco La visión Que tenemos De De nosotros En el Ahora sí Que en el Universo Y en el En el En el espacio No sé ¿Usted qué Opine ahí? A ver Otra vez Otra vez Que Me perdió Un poquito Sobre Bueno No sé si Tenga algo que ver La filosofía Sobre la Lo que son La ciencia ficción En el desarrollo De De nosotros Como 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 Vamos evolucionando Viendo al futuro Ajá Sí Fíjate que Me hiciste recordar El libro Que también Me traigo ganas De leer Que se llama Filosofía Y ciencia ficción Como A través De determinadas Películas Se Plasman Problemas Filosóficos Que son Bastante Reales ¿No? Sobre todo Desde la ética Y El discurso Que hay en Esas películas Llega A reflejar La postura Que se tiene Esos temas ¿No? O incluso El miedo Que una sociedad Tiene Hacia esos Temas Pensamos Por ejemplo No sé si han visto El sexto día Con Arnold Muchas letras No yo no Chicas han visto El sexto día Con Arnold Shoshanegar Es una película Como por ahí De finales De los noventas Principios De los dos mil O a lo mejor Y sí Y no me acuerdo Del Que bueno Habla sobre La clonación De Es un cuate Que es piloto Que descubre Que fue clonado Y que más bien Es una compañía Que quiere Conquistar el mundo ¿No? A través De la tecnología Y particularmente De la clonación Pues esa Esa peli Que es de acción Plantea Un Un problema Muy interesante ¿No? Que es Bueno Ok Tenemos esta tecnología ¿Para qué sirve? ¿Qué fines Va a tener? Y la otra Si llegamos a clonar A un ser ¿Qué cualidades Va a tener? Se le va a reconocer Bueno en este caso A un ser humano Se le va a reconocer Como otro ser humano Con toda la plenitud De las Características Que tenemos Ya saben Y algunos dicen Que hasta tenemos alma Pues otra Es un objeto Entonces también Yo lo que por ejemplo Llego a A detectar De Esa peli Es el miedo Y la incapacidad Que en ese momento Tenemos Para afrontar Filosóficamente Un problema Que deriva De la tecnología Otro Otra saga Que me gusta Porque plantea Diferentes problemas Más filosóficos Y de hecho Creo que hay un libro Que así se llama Filosofía y Star Wars Es justo Es la guerra De las galaxias Entonces Si la ciencia ficción Llega por ahí A poner varias cosas Que no solamente Vienen desde la ética Sino por ejemplo También la ontología La epistemología Por ahí hay una Peli Que igual Ya la vieron Este Ay no recuerdo Si es Pixar O Dreamworks U otra compañía Que se llama Nueve Que son Los monitos Que viven En un mundo Distópico Y esos monitos Están luchando Contra seres Robotizados Y esos monitos Prácticamente Son la última Evidencia De la humanidad Porque están Animados Por el alma De su creador Pero ya están En un mundo Así bien Postapocalíptico En donde Más bien son Máquinas Está muy Locochón Esa peli Está muy bueno Y ahí viene Pues esta cuestión De para qué ¿No? Entonces sí Sí El arte En este caso El cine Particularmente La ciencia ficción Bueno aquí Me quedé con el cine Pero por ejemplo Si nos vamos a la literatura Está la guerra De los mundos La primera Que se me viene a la mente No es tanto Ciencia ficción Es un género literario Que se llama utopía Pero viene a colación Por ejemplo Un mundo feliz Este Aldous Huxley Y bueno Su saga Regresando al mundo feliz Está en 1984 De Orwell ¿Viste a Cacimo? Ah bueno Cacimo Hace ciencia ficción Yo la que les Lo que les estoy platicando Es este La distopía Donde la tecnología La parte de la política Y en un mundo En el que todo Lo controla un individuo Que va más allá Como el gran hermano Pues ahí hay También Cuestiones Filosóficas Muy muy interesantes Y ya que sacaste a Cacimo Pues a Cacimo También Tiene ondas Que van en reflexión De bueno Para qué Hacia qué rumbo Va la ciencia Realmente Nos está beneficiando O la ciencia O la ciencia O la ciencia está cayendo En una lógica De carácter mercantil Que incluso puede Destruir a la humanidad En este caso En aras De aumentar La productividad Y creo que eso Lo llega a desarrollar En la guerra De los robots Algo así Hay una novelita Que más o menos Trata sobre eso Entonces sí Sí, sí, sí Con un poco De Apertura Y yendo más allá De la cuestión Del entretenimiento Ahora sí que con Con un Con una perspectiva Filosófica En la ciencia ficción Pueden Ver rastros De cómo Una sociedad O cómo El artista Se está enfrentando A problemáticas De carácter filosófico Está muy Muy interesante Eso Ok Y Sí Reconozco Que Tiende a ser Complejo Pero es lo que Vale la pena Y hasta cierto Punto no Esta Es más fácil De lo que parece Y la cuestión Es que cada uno Como lo comentó Paloma Y esa participación Es de las MVP Como dirían Por ahí En los deportes La participación Más Importante De De la De la De la De la De la Más Importantes Porque hubieron Aportaciones Muy buenas Pero el Tener criterio El pensar Incluso Ser escépticos De nuestras Aseveraciones Hace que La filosofía Pues sea Más familiar Y vuelva Algo mismo ¿No? O sea Encontrarle Su sentido Práctico Voy Para quien guste Les voy a Compartir El El libro De La utilidad De lo inútil Me parece Que es un texto Que si deben De revisar Sobre todo Pensando Que aquí hay gente Que va Para artes Y humanidades Y eso Les va a llevar A enfocar Mejor Su Que hacer Tanto académico Como 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 Profesional Sobre todo Pensando Que ahora Pues estamos Muy Muy Enrollados Con La onda De Sacar Un Dividendo Y eso Hace Que no Que no Valoremos Otras Cosas Ay No lo tengo Tienes Solar Pero lo tengo En braille Les voy a Compartir Para quien Gusta Le hablo La introducción Es bellísima La introducción A mi Una persona Casi Me hace Llorar Y bueno También es Tarea Para mis Futuras Colegas Dudas Preguntas Comentarios Finales Cómo Se Sentieron En la Clase De Hoy Estuvo Bien Bien Todo Bien Perfecto Perfecto Pues bueno Sin más Les agradezco Mucho Que se hayan Conectado Nos vemos El martes Saler Ya literatura Vamos Empezar Literatura Ok Sí Bueno Pues cuídense Mucho Excelente Domingo Gracias Hasta luego Gracias 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 Bye Gracias Paloma Gracias